mirad tejedoras, vamos a tejer este con las asas y todo, este bolso es con cinta, no pesa absolutamente nada pero tenéis que comprometeros conmigo con que lo vamos a ver o por lo menos que vais a ver el vídeo desde el principio hasta el final para que así no os quede ninguna duda de cómo hacerlo chicas, nos voy a entretener coger aguja y lana, que comenzamos los materiales que vamos a utilizar son cinta, en mi caso es de la marca Caricia la verdad es que no pesa nada, es muy ligera y a mí me ha encantado tejer este bolso con ella voy a utilizar tres ovillos una base para nuestro bolso y en mi caso una aguja del número cuatro y medio se puede realizar también con trapillo este bolso comenzamos a tejer nuestro bolso y empezamos por un lateral pasamos la hebra y hacemos como si fuera un punto bajo me voy al siguiente pincho saco saco y paso por las dos voy al siguiente cojo hebra cojo la hebra y saco pincho saco pongo la hebra encima y saco estoy haciendo un punto bajo todo el rato cojo la hebra saco introduzco y así tenemos que ir haciéndolo hasta que lleguemos a esta esquina cojo la hebra y paso hemos llegado a la esquina y cuando llegamos a la esquina lo que vamos a hacer es un aumento entonces hacemos uno pasamos introducimos saco otro y hago dos en un mismo punto me voy al siguiente y hago uno y introduzco y hago otro en las esquinas en las esquinas hago un aumento sigo tejiendo y hago voy al siguiente uno solo voy al siguiente uno solo uno solo bien ahora vuelvo a llegar a la otra esquina como son las esquinas en las esquinas hacemos un aumento de puntos bajos entonces hago uno pincho en el mismo saco pongo la hebra y paso uno pongo la hebra y paso pongo la hebra y paso esto solo lo hacemos en las esquinas pero que lo deje suelto y así lo veis mirad todo esto he hecho todo es punto bajo y cuando llego a las esquinas hago los aumentos de punto bajo sigo tejiendo punto bajo punto bajo punto bajo hasta que llego a la siguiente esquina donde hago el aumento ahora que tengo tenemos que seguir haciendo punto bajo punto bajo llegamos a esta esquina y hacemos los aumentos que son dos puntos bajos en cada uno punto bajo y aumento y así hasta llegar aquí y comenzar a hacer empezar a subir nuestro bolso cuando llegamos ya ya veis ya tenemos la base hecha entonces uniríamos con un punto deslizado sería lo más común pero vamos a hacer esta pequeña cosa para que nos quede ya el bolso perfecto entonces veis que cuando empezamos la labor dejamos esta hebra aquí suelta sin rematar entonces la vamos a sacar y nos va a quedar en el interior del bolso y a partir de aquí veis ponemos esta hebra y la pasamos y nos queda aquí habíamos comenzado nuestra labor aquí y en ese mismo vamos a introducir sacar y hacer un punto bajo y a partir de aquí vamos a seguir todo el bolso haciendo puntos bajos y subiéndolo todo hacia arriba pero con esta peculiaridad que es que durante todo el bolso vamos a coger la hebra del interior mirad una y dos pues de dentro y punto bajo de dentro sacamos y punto bajo de dentro sacamos uy espero que se cae aquí se me engancha y punto bajo de dentro punto bajo no hay que aumentar en las esquinas simplemente esto vamos dando vueltas todo alrededor hasta la altura que cada una quiera así que os voy a dejar que os crezca bueno voy a terminar esta vuelta para mostraros luego cómo continuar con la segunda hemos llegado a la esquina y en la esquina que tenemos los dos aumentos hechos seguimos tejiendo normal sin aumentar simplemente cogiendo la hebra de dentro y así vamos haciendo todo nuestro bolso hemos hecho toda la vuelta y ahora lo único que tenemos que hacer es seguir tejiendo en el siguiente no unimos con un punto deslizado ni nada aquí podríamos unir con un punto deslizado pero como vamos a seguir haciendo la misma secuencia para que no nos quede marca y nos quede más bonito pues seguimos en el de interior seguimos tejiendo sencillamente es hacer esto paso la hebra por la del interior saco y solo quería mostraros cómo continuábamos tejiendo la segunda vuelta y mirar cómo nos queda este punto tan bonito mirar ya lo he tejido para que veáis más o menos cómo nos queda ya lo he tejido hacia arriba voy a seguir tejiendo lo pero quería enseñaros para que vierais bien el punto como veis es monísimo para comenzar a hacer nuestra asa yo utilicé dos ovillos y medio y otro medio ovillo lo dejé para las asas entonces que puede ser del mismo color o de otro dependiendo de cómo os guste a vosotros bueno yo hago un nudo deslizado y voy a hacer aparte del nudo deslizado tres cadenetas una dos y tres bueno hago una cadeneta al aire y pincho en este primero y saco intentar que esté sueltita la hebra flojita cojo la hebra introduzco y saco como si fuera a hacer un punto bajo introduzco la hebra y saco y la dejo así como sueltita vale y tengo cuatro mirad de estos cuatro yo voy a sacar tres y dejo este primero y en este voy a hacer un punto bajo cojo este segundo hago un punto bajo que quede sueltito lo máximo sueltito que podáis porque luego así no se os escapan los hilos cojo hago un punto bajo y alejo hago un punto bajo quito tres y empiezo pues hago lo mismo uno sueltito dos cuando ya tenéis tejido toda vuestra asa a lo largo que cada uno lo quiera si os fijáis o ya os vais dando cuenta vosotros se va a ir enrollando ahora lo que voy a hacer sencillamente muy fácil paso la hebra por todos y lo dejo aquí y entonces ahora la vamos a poner en el bolso y ya tendremos nuestras asas volvemos a poner una segunda vez y así y ya lo tenemos tenemos las asas para colocar vamos a colocarlas mirar las asas las podéis poner cada uno como más os guste o os agrade yo en este caso ya he puesto estas y para que me queden exactamente igual voy a contar una dos tres cuatro y cinco y en el huequecito cinco mirar y de aquí también voy a contar uno dos tres cuatro cinco y seis seis siete aquí uno dos tres cuatro cinco y aquí justo que me coincida a ver que me coincida para introducir la hebra que yo he dejado vamos a poner esta la hebra que es más cortita y la introduzco bien lo tenemos aquí ya introducido nuestra asa entonces lo único que tenemos que hacer es volver a sacarla vuelvo a hacer así mirar es como como un recoser y nuevamente como cuando cosemos con el hilo y la aguja ¿veis? y apretando para que nos quede bien sujeta y ahora vuelvo nuevamente a pasar por aquí y así hasta que la tenga yo el asa bien sujeto vale bueno ahora ya pues este que queda por aquí esta brita que nos queda por aquí es igual que si estuviéramos metiendo la aguja de coser lo que pasa que lo estamos haciendo como nuestro nuestra lana nuestro hilo es más grueso vale entonces aquí ahora lo único que vamos a hacer es esconder la hebra introduzco por aquí y la saco e intento que quede lo más escondida posible de la misma forma hay que ir cosiendo todas las asas bueno ya tengo hecho o ya tenemos hecho nuestro bolso espero sinceramente que os haya gustado es un bolso que no pesa absolutamente nada que era una preocupación que tenía porque yo ahora siempre que hago los trabajos tengo muy en cuenta el peso de la lana para que no me incomode que sea sueltito bueno pues este bolso no pesa nada así que yo estoy encantada con él como ha quedado y el resultado que tenemos chicas seguirnos en las redes sociales en instagram en facebook nuestra tienda de eichi con patrones originales y diferentes un beso muy fuerte de silvia y nos vemos la próxima semana 3 прос agriculturales Bild 4 4 5 5 6 7 12 Gracias.